Hola que tal sean todos ustedes, bienvenidos. Cada día somos más. En este vídeo les platicaré de la nueva Honda Africa Twin en la versión equipada que es la Adventure Sports, la hermana mayor de las dos disponibles. Agradezco a Honda Powerhouse Guadalajara por las facilidades para poder grabar este vídeo. Las agencias Powerhouse es donde puedes encontrar la gama alta de las motos si lo tuyo es potencia y velocidad. Esta versión es para quienes quieren recorrer el mundo de la forma más cómoda, dándole prioridad a la carretera pero pudiendo ingresar a cualquier tipo de terreno sin problema o simplemente para viajar día a día de la mano de la mejor tecnología disponible para adaptarte a cada parte del camino de forma fácil. Esta versión evolucionó en todos los aspectos incluyendo tecnologías y patentes que hacen que esta moto quede muy por encima de las del segmento. Aunque sí, tendrás que estudiar un poco el manual de usuario para sacarle el mejor provecho. Empezando por las suspensiones que puedes ajustarlas desde la pantalla, siendo la delantera Showa con cuatro preajustes. Es horquilla telescópica invertida, gruesa de 164 milímetros de carrera. En neumáticos me encanta que tenga este sistema que es rines de rayos con neumáticos sin cámara. En el frente trae 9090 en rim 21. El sistema de frenos es marca Nissin con ABS desconectable, también programable desde la pantalla. Al frente trae doble disco ventilado flotante de 310 milímetros y pinzas de 4 pistones. El motor es enfriado por líquido con doble radiador. El motor es de 1084 centímetros cúbicos, con una potencia de 100.6 caballos de fuerza y un torque de 105 Nm. Tiene 6 velocidades pero no cuenta con clutch, entonces la puedes manejar como si fuera automática, pero pudiendo controlar subir o bajar velocidades con dos palancas, solo que en este modo solo puedes subir o bajar dos velocidades para protección del motor. O utilizar los cambios directos como si fuera de velocidades normal. Este modo te facilita el manejo off-road al no tener que embragar con el pie. Entre todos los ajustes que hace el motor está relativo al escape, que varía el flujo según la potencia del motor es requerida para lograr un mejor desempeño. En suspensión trasera es igual Showa, electrónica, con ajustes desde la pantalla o joystick. Es ProLink con brazo oscilante de aluminio con 181 milímetros de recorrido. Combina tecnologías de la CBR y CROSS para lograr un nivel de desempeño bueno en todos los terrenos. El neumático trasero es 150-70, rim 18 igual sin cámara. El freno es Nissin de disco de 220 milímetros con pinza de dos pistones y ABS. Me gustan estos rines con rayos soportados en el costado para poder tener llantas sin cámara. En luces viene todo en LED. La parte sobresaliente de la iluminación son las luces coneteras debajo de los faros principales. Cada faro cuenta con 3 LEDs. Estos van encendiendo según la inclinación de la motocicleta para iluminar la parte oscura de la curva, proporcionando mayor seguridad. En el tablero del lado izquierdo tenemos un contacto de encendedor. Del lado derecho una toma USB. El manubrio es de agarre amplio. En el control izquierdo se maneja la luz de paso, altas, funciones de celular, joystick de nueve botones para control de pantalla, direccionales, intermitentes y claxon. En la parte baja están dos palancas que sirven para subir y bajar velocidades. Del costado derecho tenemos apagado de emergencia, encendido, selector si quieres automático o estándar, modo si quieres sport que viene en tres niveles y controles de velocidad crucero. Tiene dos pantallas, las superiores es 6 pulgadas y media, de muy buena vista, es touch y sirve para mostrar y ajustar los niveles de la moto. Aunque tenía las dudas si se ocupaba activar y ajustar para arrancar, pero no, la prende es normal y ya puede circular. Una vez que se enciende y está en movimiento, puedes modificar con el joystick. La pantalla inferior es pequeña pero muestra todos los testigos principales y datos de velocidad, odómetro y velocidad engranada. En la pantalla superior se puede fácilmente ajustar lo que ocupes. Por ejemplo, aquí se ve si la precarga va para uno o dos pasajeros, si llevan carga, etc. O igual se puede ajustar con el joystick izquierdo. Ahí mismo se puede ajustar la parte multimedia que funciona con iPhone al 100 y algunas funciones Android que están por tener actualización para que ahora sí la pantalla tenga su utilidad al 100. Tiene dos modos de visualización, diurno y nocturno. Viene con cuatro ajustes de fábrica para adaptarse a las condiciones de manejo que serían carretera, ciudad, off-road y grava. Adicional a eso puedes crear dos usuarios con características de manejo como a ti te guste. Tienes tres visualizaciones de información que puede ser completa, media o básica. La visualización rápida te muestra potencia del motor regulable en cuatro niveles, freno de motor regulable en tres niveles, tracción regulable en siete niveles, ajuste del embrague, ajustes del ABS si es carretera, desconectas el trasero, etc. Y modo de suspensiones, esto a modo muy básico. En relación a la gasolina su capacidad es de 24.8 litros y el consumo que promete Honda es de 20.8 kilómetros por litro, entonces recorrerías casi 516 kilómetros entre tanqueadas. La África tuvo mejor en todas sus partes, una de esas es el asiento. Ahora es más delgado para comodidad de usuarios no tan altos y para un mejor manejo de pie. Aparte mejoró el asiento en altura, pudiéndose la altura al piso 81 u 83 centímetros según la posición en que coloques el asiento. El asiento viene en dos piezas y el parabrisas de cinco alturas puede beneficiar hasta el acompañante. Es de un material que se siente suave, pero firme. Esta versión viene con el portaobjetos, que a la vez sirve como asidera al pasajero, y podemos ver los anclajes para cuando el equipes con las maletas. Subir y bajar de la moto es muy accesible por las alturas, igual para gente más alta con un botón ajustas todo. Es una moto que no se siente pesada y el centro de gravedad es bajo, entonces no sientes que se vaya a caer al subirte. El peso en orden de marcha es de 250 kilos. Esta versión viene más equipada estéticamente que la hermana menor, así como resalta con ese tricolor. El manubro es amplio, sin embargo, todo se siente cerca y rápidamente te adaptas a la distancia de las botoneras, etc. Tener la opción de automática o velocidades por palancas, creo encantará a todos una vez que se acostumbren, y disfrutarán más sus recorridos ya sea en ciudad o fuera de ella. Igual, vas en ciudad, llegas a carretera, cambias modo, sales del camino, cambias modo, llegas a ciudad, cambias modo, y eso sin necesidad de herramienta ni perder tiempo. Me parece esta la gran moto aventurera del momento. Tienes todo, diseño, motor, tecnología y seguridad. Lo mejor si la quieres comprar es que ni siquiera tienes que ir a la agencia. Puedes hacer tu compra completamente virtual y te la llevan hasta la puerta de tu casa. O bien, pues vas, la ves en vivo, haces las preguntas que tengas y eliges tu mejor opción. Entonces, si tú eres esa clase de aventurero que quiere recorrer el mundo o la ciudad de la mejor forma posible, esta es la moto indicada. Y recuerda, Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. Y en TikTok, bailamos. ¡Hasta la próxima!